Creo que en mayo, fines de mayo, que había hecho un Zoom con Mauricio Macri, que se querían unir todos en un frente grande para ir 27 de mayo contra Kicillof, que tenían que terminar con el kirchnerismo, y hoy veíamos la salita amarilla de la mañana, tratando de que no se peleen Manes, con Lilita, con Morales, así estamos. ¿Ustedes entienden que la Argentina es desquiciante? Con este tape, recordando lo que nos decía el 27 de mayo, converso con ellos dos. ¿Macri te llamó? ¿Se juntaron para hacer una especie de alianza para ir contra el kirchnerismo? A ver, te voy a contar. A ver. A mí me parece que puede ser interesante, si se dan las condiciones, y de esto hablamos con Macri, que en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, donde está Kicillof, con alta influencia en el gobierno nacional, que yo lo veo como un responsable importante de la crisis epidemiológica y económica argentina, podría darse un acuerdo, podría darse un acuerdo entre todas las fuerzas opositoras, no solo junto por el cambio, hacer un apaso entre todos para que ese apaso defina el mejor opositor a Kicillof. De eso hablamos. ¿Dónde hablaron eso? ¿En qué lugar? Por Zoom. Por Zoom. Sí. O sea que entonces la premisa... Hay que respetar la cuarentena. Todos los opositores. Pero todo el arco opositor. Pero fue una de las charlas. La otra es que... No, no, pero no es un dato menor. La otra es que... La oposición unida contra Kicillof. Sí, si se dan las condiciones. Yo iría con pie de plomo. Bueno, gracias por estar a los dos. Bienvenidos. Los demoramos un poco, les pido perdón por la espera, pero la realidad nos supera. El Estado que te dice que te cuida, que te quiere, que qué sé yo, es el Estado que te saca guita, pero no hace nada. Antes de hablar de la alianza, un segundo, me gustaría hacer una reflexión sobre lo que estamos viendo, lo que acabamos de ver. Un señor que desaparece en una ambulancia, el presidente que te ofrece el porro puerta a puerta, el ahora 30. Es un país de locos, José Luis. Mirá, a mí a veces me dicen soberbio. Sí. Pero no es soberbia, es bronca. Es bronca. Bronca... Acumulada. Bronca acumulada de décadas de decir lo mismo, lo mismo, esto va a terminar mal, y los que gobiernan en ese momento te gatillan, te vituperan, te basurean, te dicen de todo, va a terminar mal, termina mal, viene otro, te hace el cuento del tío, decís va a terminar mal, te vuelven a gatillar, a gatillar porque decís lo que va a pasar. Yo tengo mucha bronca, mucha bronca porque, a ver, yo hace dos años que me asomé a la política, dos años y medio, pero como no gané la presidencial, volví a mi laburo, al sector privado, a ayudarla, y a seguir viviendo, sufriendo estas cosas, lo que sufre todo el mundo. La policía que mal paga y por lo tanto no te da bola, los políticos que hablan de cualquier pelotudez, menos de las cosas que hay que hablar. Totalmente. Los sindicatos mafiosos, en fin, te demuelen impuestos, no hay laburo. A mí me impresiona lo fuera de la realidad que está la política, no lo pudo creer. Fuera, fuera, fuera de la realidad. ¿Cómo crees que el presidente hable de marihuana mientras pasan estas cosas? Sí, aparte no de manera medicinal, sino recreativa, ya que están el alcohol, el cigarrillo. Pero bueno, lo mío, insisto... Pero, perdón, ¿por qué no miran esto? No, no. Esto, digo, esto y hay un millón de estos casos. Por eso digo... Mirá esta imagen, ¿no? Porque los móviles policiales ahí mandan a la familia a que recorra los hospitales, a que busque las cámaras de seguridad. Entiendo que no están equipados, capacitados, todo lo que nosotros queremos proponer, porque esa es la imagen de todo lo que está mal. O sea, la ruta cortada y cuatro policías mínimo ahí cuando deberían, no hay peligro de nada. O sea, el peligro es que ellos se corran y que vaya la policía a buscar a la persona esta que hace cuatro días está desaparecida. y un ministro, que no sé dónde está el ministro de Seguridad, buscando cámaras, que le gusta buscar cámaras, que busque las cámaras. Es urgente, cuatro días. Un mensaje para Sergio Barrios. La primera 70... La primera 70... No, no, una ambulancia que secuestra. Otra que lleva falopa, pero te das cuenta que... No, pero esto yo creo que es un problema mucho más profundo. Primero, como dicen ustedes, hace 48 horas, 24 por lo menos que están los medios, las dos personas que trasladaron, que tal vez no hayan escuchado todavía, tal vez esta persona está internada, puede ser que esté en un estado inconsciente, que no pueda decir su nombre. Y la falta de datos hace que todo esto tal vez sea una gran confusión, porque nos faltan sistemas que conecten a los hospitales. No tenemos un registro único de salud como es en el resto del mundo, común. No, yo tengo que llevar todos mis estudios. Imaginate una persona que una ambulancia cualquiera traslada la ruta. Yo no me animo a decir que es un secuestro. Pero sí puede ser que nadie se haya enterado quién es esta persona y hoy esté como NN internado en algún hospital y la familia tenga que recorrer, tenga que cortar una ruta para que vos los veas, les des cámara y ahí tal vez, ojo, ahora tal vez aparece algún minuto. Esa sería la verdadera integración del sistema de salud. Exactamente. Que a vos te pasa algo y salta en todos lados, salta en las horas sociales, en los hospitales públicos y en la medicina prepaga, en los tres lugares salta. Esa sería una integración. ¿Qué hacen ustedes dos juntos? La última vez que hablé con Expert, el 27 de mayo me dijo, no, no, hicimos un Zoom con Macri, vamos a ir en un frente. Es una idea. No, no, yo propuse. Sí, sí, como que lo anticipaste. Pero yo te juro que te fuiste y dije, esto sale, sale o sale. Dije, sí. No, pero vos, me tenías fe. Sí, no, porque dije, bueno, la única manera de que no seamos Venezuela y que dice yo es que todos nos pagamos acuario. Bueno, no. Pero después cuando la vi a Píparo, que se fue con vos, dije, ah, bueno, me va cerrando todo. ¿Cuál de los dos quiere contar cómo arrancó este romance? Sin que haya malas interpretaciones. ¿Cómo fue? Bueno, creo que José Luis lo contó bastantes veces. Nosotros nos conocimos en el programa de Juana Viale hace, nada, abril 2020, cuando pocas personas pedían, imagínate, abril 2020. Nosotros pedíamos la apertura con protocolos de los comercios, que empiece a funcionar la justicia. No era un tema muy de avanzada, era lo que venía pasando en el mundo, que acá estábamos encerrados totalmente. Ahí es cuando nos dimos cuenta que teníamos un montón de coincidencias y seguimos, bueno, como con muchos referentes, seguimos comunicados. Y sí, obviamente, yo adherí a la idea de José Luis de un gran paso para ser un gran frente opositor al kirchnerismo. Esta idea no prosperó y, bueno, estoy muy contenta con la decisión, con estar acompañando a José Luis. Ahora, ¿y por qué no prosperó esa decisión, eso que me dijiste ese día? De guerra de egos, ¿qué pasó? Yo te diría, para ir a cosas profundas, en parte la imagen que vos mostraste hoy, todos peleados y tratando de poner un protocolo para que la pelea sea civilizada, ellos tienen un problema muy serio adentro que impedía, yo creo, el ingreso de cualquier otro, digamos. Ya tienen demasiados problemas adentro como para que haya un tercero. Esa es mi sensación. Para tener una mirada un poco más alejada y concentrarnos en la preocupación de la gente. A mí me impresionó el sábado, el sábado fue que fuimos a los hornos en La Plata, no sabés cómo la gente la quiere a Carolina. Cómo la abraza, cómo la busca, cómo le pide soluciones concretas a los problemas concretos. La gente está desesperada. Viste que hubo comercio donde hacía cuatro horas y no entraba nadie. Nadie. Gente que tiene que pagar al alquiler, la tasa de seguridad de higiene, el ABL. Que lo hablamos, que la última vez que vino, o sea, es como volver. Es como que todo el tiempo estamos hablando de las mismas cosas y soluciones. Exactamente. Y yo hoy pensaba, ¿no? Cuando ustedes pasaban toda la editorial y las imágenes del presidente, yo sueño con un país que sí creo que es posible que el presidente no pueda decir una sola palabra de toda la sarta de pavadas que habló, que no puede decir una sola palabra sin antes explicar todas las entradas a Olivos. Yo doy un ejemplo muy básico que cualquiera, como vos hoy decías lo de la escuela, que cualquiera que tiene un niño lo va a entender. Mi hijo, 17 de julio, su cumpleaños, 20, 20, un cumpleaños por teléfono con la abuela, el abuelo y no sé todo. Eso hicimos todos. Bueno, 20, 21 elegí 7, porque tenías que elegir, no podía más un profesor, son 7. ¿Qué es lo más grave? Él quería en un pelotero. Ahora, ¿cuántos peloteros sobrevivieron? No hay casitas de fiesta, nunca hicieron los protocolos. Yo trabajé al lado de los dueños de casas de fiestas desesperados. O sea, este mismo tipo que dice, yo tengo que soportar que hablen de mí. Increíble. Ese tipo que enfrentó a los argentinos, que criminalizó a aquellos que le pedían, por favor, no aguantamos más, queremos un protocolo para funcionar, tenemos todo para hacerlo. Bueno, esa gente se fundió, no existe más. No es el problema de mi hijo y que no haya podido festejar dos cumpleaños. Es el problema de cuántas casitas van a sobrevivir para que en el 2022 alguien pueda tener un cumpleaños, mientras ellos hacían, no solamente fiestas, porque a mí no me interesa lo que hace cada uno en la cama, pero fiestas de cumpleaños, personal trainer, peluquería, peluquería de perro. Adiestrador de perros. Entonces, antes de emitir una palabra, yo sueño con un país donde el presidente tenga que pedir perdón. Si se equivocó, perdón. Pero no, sale a redoblar la apuesta. Sale enojado. Él está enojado con nosotros. Con una Argentina devastada, Vivi. Él está enojado con nosotros. Dos cosas en ese sentido, le diría el presidente. Tu nueva vía nos debe una explicación del vacunatorio VIP. Recordemos que su asesora Nicolini hace unos días emitió una carta donde reconocía que le dieron prioridad a la geopolítica versus la salud y la vida de los argentinos. Yo creo que el presidente merece un juicio político. Yo hoy, si fuera diputado, propongo un juicio político al presidente. No puede ser. No puede ser que acá ya se han muerto miles de argentinos por cuestiones geopolíticas. Sobraban vacunas para vacunar a los argentinos acá. Hoy deberíamos tener la mitad de la población con la doble dosis. No llega al 15%, creo. Merece un juicio político al presidente. Y creo que también retomando lo que decían, creo que el cinismo, ¿no? Porque mientras, bueno, esta cuestión que decían de hoy juntos, ¿no? Una cuestión de, bueno, mamá me dijo, papá me dijo, un debate, sí, casi infantil, del otro lado creo que hay cinismo. Porque fijémonos las frases del presidente. Prefiero 10% más de pobreza y no 100.000 muertos. 106.000 muertos. Casi la mitad del país pobre. ¿Quiénes son los candidatos? Victoria Tolosa Paz, presidenta de la Mesa del Hambre. Dos de cada cinco chicos no completan las cuatro comidas. ¿Cuál es el logro de gestión de Tolosa Paz? Goyán, un talibán del encierro, festejando con Pogo. Mientras tanto... Fue emocional eso, fue emocional. Bueno, viste, fue emocional. Querían abrazarse. Sí, exactamente. Esa es la explicación que... O sea, te subestiman tanto. Se dejó llevar por la emoción, mientras nosotros, el año pasado, los que podíamos, le preguntábamos al pediatra cómo hacemos, porque tuvimos encerrados a los nenes cuatro meses para que tomen vitamina D con algún tipo de medicación. Esa fue nuestra realidad. Mientras ellos... Ahora, prepárenme el tema del presidente que ve la luz al final del camino y después de todo lo que dijo hoy, ya entendemos más o menos por dónde va. ¿Por qué viven en otra realidad, en una realidad paralela, José Luis? Que hace demasiados años, demasiados años que viven de la política, en un país devastado. Están alejados de la realidad, no conectan ya con los problemas tuyos, de los chicos que están detrás de cámara, con ellos, con la gente que estaba recién. Con Eva y con Patricio. Exacto. No, no, no conectan. Están fuera de la realidad. Entonces, ese es el drama de esta política. Destruye al país y viven profesionalmente destruirlo al país. Ahora, no sé si queda tiempo por el corte, pero yo creo que así como un país puede ser infinitamente miserable y Argentina puede terminar siendo Venezuela sin Maduro o Somalía, que un día se extinguió como país y son todas tribus, así como, viste, hay un Mendoexit, puede haber Catamarca Exit, Buenos Aires Exit, con Urbano Exit, se van a empezar a separar. Eso es Somalía. Hartos de que no funcionara el país, empezaron a separar los que creían que podían funcionar solos. Entonces, todo puede terminar mucho peor de cómo están. Ahora, también es cierto, para ser equilibrado, la vida es una doble vía, no es una sola vía. Es una doble vía. A vos te puede ir bien o nos puede ir bien como argentinos. Ahora, tenemos que hacer una cosa completamente diferente. Ahora, afortunadamente, lo totalmente diferente que tenemos que hacer, que es lo que nos une con Carolina y con muchos otros que nos siguen, es de todo sentido común. O sea, no es que tenés que inventar el círculo cuadrado, la pólvora de nuevo, el sol, no, es sentido común. Es sentido común en lo básico. O sea, el mundo tiene que ser una oportunidad para venderle cosas al mundo, no un manguero al cual le pedimos prestado y encima después no hacemos lo banana que no vamos a pagar. El Estado tiene que estar presente, sí, pero para cosas como la que comentaba la señora, encuentran a su marido. No para que el presidente nos hable en este drama epidemiológico y económico de la marihuana. Necesitamos sindicalistas, por supuesto que sí necesitamos sindicalistas, pero no sindigarcas. Capomafias, que no les importa que 6 millones de trabajadores trabajen en negro, en negro, el 40% de los laburantes argentinos trabajan sin ninguna justicia social y acá no se puede cambiar la ley laboral, entonces no nos pidamos que nos vaya bien si tenemos un presidente hablando de la estupidez que habla y el sistema no cambia. Esto es un problema de sistema, es un muro de Berlín que tenemos que detonar, si no, no hay solución. Pero digo, 50% de pobreza y legalizar la marihuana para uso recreativo. Digo, quieren gente más estúpida, quieren una juventud que como no tiene futuro porque no lo ven con ellos, digo, más pobres, más planes, más porro, más joda, más qué. O sea, realmente te lo pones a pensar y decís, Caro, o sea, ¿hacia dónde quieren llevar a las nuevas generaciones? Es rarísimo. Yo no sé hacia dónde quieren llegar ellos. O sea, ¿qué país están pensando? ¿Cuál es? Pero está bueno poder hablar de qué podemos hacer nosotros del Congreso. Yo quiero que debatamos una ley de educación integral, quiero que los chicos pasen más horas en el colegio para que justamente lleguen a la universidad y no le permitan a un presidente hablar de la manera que habló. Quiero que debatamos la ley de alquileres, hay que derogarla, es una necesidad que te la demanda la calle. Quiero que debatamos todo el plan impositivo que propone José Luis, que me parece que es lo básico, o sea, lo que te pide la persona en el comercio es estoy fundida, no puedo pagar doble indemnización. Me parece que esas son cuestiones básicas. Cuestiones básicas es que el presidente en una universidad de Derecho no pueda decir que se va a cargar con la Constitución diciendo que el juez tiene que salir cuándo, o sea, ya hay un proceso. Entonces digo, es importante que este año nosotros hagamos un contrapeso. Es importante decirle a la gente, y esto para todos los candidatos por igual, que es una elección legislativa, que nadie le quita el lugar a nadie. Mientras más oposición haya, más capacidad de poner en agenda pública los temas que sí nos interesan, que son esto, es educación, es alquileres, es democracia sindical, digo, que te represente tu compañero de laburo, que eso sea transparente, que no te represente un tipo... A ver, Moyano, 30 años de conducción, no sé, 50 años de conducción, no sabe leer una hoja, o sea, ¿en base a qué lo eligen? Es impresionante lo de Moyano. ¿En base a qué lo eligen? Es impresionante. Una persona que no sé cuánto hace que no se sube un camión, un varadel que no se dice alguna vez... O sea, Moyano consigue buenos sueldos para sus trabajadores, es rico. Sí, Vivi, pero consigue buenos sueldos para sus trabajadores, pero la mayoría de los camioneros están en negro. No, no, por eso te quiero decir, digo, es que es la Argentina, es la argentinidad al palo, es la argentinidad al palo. Él es rico y él hereda su cargo a los hijos. Yo le decía que no podía leer y que le pasaba al otro, y el otro tampoco podía leer y no podía leer ninguno. No podía leer. Bueno, después vas al Congreso, tenés el diputeta, son todos un conjunto impresentable, ¿me entendés? Y yo lo dije acá y lo vuelvo a repetir. ¿Y cómo se meten ustedes en el medio del diputeta? O sea, ¿cómo se animaron? Tampoco se metieron hace tanto, lo hablábamos recién. No, vos hace cuatro... ¿Cómo te metés en el diputeta, en el legalizo a la marihuana para que se recreen? Digo, ¿cómo te metés y qué tan difícil es meterte? Bueno, vos te fuiste de junto por el cambio. ¿Qué te pasó a vos para hacer el cambio? A ver, la realidad es que creo que... ¿Te sentiste...? ¿Fue por lo de tu marido? ¿Te sentiste sola? No, no, no creo que tenga que ver. Sí tiene que ver con un perfil diferente, que esto lo solucionaba justamente una gran paso y un gran frente opositor. Creo que ahí sí hubiera tenido lugar. Bueno, de esta manera, yo creo que obviamente están equivocando, pero es una cuestión de opinión, yo no soy estratega política. Creo que adelantan un debate 2023 y esto hace que sea difícil que podamos hablar del 2021. ¿Qué se necesita? Para mí se necesitan voces fuertes, voces que marquen la agenda pública, voces que estén al lado del reclamo de la gente, si no al frente. Si no estuviste al frente del reclamo, por lo menos al lado. Digo, a mí me interpeló como mamá padres organizados, porque yo iba a acompañar y digo, éramos dos, tres, no puedo decir tampoco que era yo sola, porque hubo muchos diputados, sí, de juntos por el cambio, acompañando los reclamos. Ahora, ¿cuántos éramos? Ahí tenemos que estar todos. Y venimos a decir oficialistas también, si estábamos todos sufriendo lo mismo, si sabíamos lo mal que le estaban haciendo a los niños. ¿Cómo puede ser que le digamos a la gente, bueno, organícense y marquen ustedes la agenda pública? La agenda la tiene que marcar la política, tiene que haber esa capacidad, y creo que nosotros tenemos esa capacidad. Los padres organizados tuvieron muchísimo que ver con la vuelta a clases. Ahora veíamos a Eva y a Patricia recorriendo 25 hospitales y buscando las cámaras de seguridad. El Estado no está presente. El Estado solo te cobra impuestos, te saca guita. Exactamente. Eso es el Estado. Hoy en Argentina es eso, y eso es lo que queremos terminar nosotros. ¿Se puede terminar con eso? ¿Cómo? Sí que se puede terminar. ¿Cómo? Bueno, la primera, ¿cómo? Primero tiene que haber gente como nosotros, y muchos de los que nos siguen, o todos los que nos siguen, que realmente quieran usar a la política para transformar al país, no vivir de la política. Son dos concepciones muy diferentes. A mí, te diría, a mí personalmente, no quiero hacer extensiva a Caro, y ella tendrá su opinión. Ahí me rompe bastante las bolas la política, me jode la política. Ahora, es el único medio que hay para poder cambiar en serio el país. Porque en el llano yo venderé muchos libros, lo llenaré de auditorio, pero la batalla cultural no es lo único que importa. Importa mucho más que vos llegues a algún lugar de poder para poder cambiarlo. Entonces, ¿cómo se llega? Primero, que haya gente comprometida con la política para cambiar el país, no para vivir de la política como Alberto Fernández, como Cristina Kirchner y tantos otros. La segunda cosa, y acá interpelo a la gente, la gente tiene, y más en una legislativa, que abrirse, salir de la trampa cazabobo, que es la grieta, salir de ese buzón, que es la grieta, y empezar a ver a otra gente como nosotros, como Avanza de Libertad, que en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo una propuesta de todo sentido común. Y aquella persona que le tiene miedo a que el frente de todos tenga mayoría en el Congreso, yo digo, quédense tranquilos. Pero, a ver, mirá, junto por el cambio, el supuesto dique de contención a la Venezuela que propone el frente de todos, vamos a suponer que eso sea cierto. Supongamos que el único dique de contención sea ese. Junto por el cambio pone en juego a 35 diputados. Yo lo que le digo a quien nos está viendo, que si junto por el cambio perdiera todos esos diputados a manos nuestras, nosotros vamos a ser tan defensores de la República como el mejor diputado de Cambiemos, pero nunca vamos a votar la ley de alquileres, que destruyó el mercado de alquileres, que fue de un cambiamita a Lipovetsky, la iniciativa. Nunca votaríamos una ley de góndola, iniciativa de Carrió, que destruyó al supermercadismo. Nunca votaríamos la ley de teletrabajo, que destruyó el poquito trabajo que había en el medio de la cuarentena más grande, más larga de la historia de la humanidad, prácticamente, la quiso Argentina y que destruyó al trabajo argentino. O sea, económicamente, tenemos más sentido común. ¿Por qué? Porque venimos del mundo del laburo, del mundo del estudio. Yo terminé mi doctorado en Economía el 2 de marzo de 2020. Yo a los casi 60 años estaba sentado estudiando con un profesor mucho más joven que yo dándome clase. Entonces, tengo la actitud y la cabeza para aprender y entender lo que no entiendo y preguntar de lo que no sé. Venimos del mismo lugar que viene toda la gente que nos está escuchando seguramente. Ahora, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, son platos voladores ya. ¿Qué conexión puede tener con esta mujer que perdió su maduro hace tres días? ¿Vos te acordás cuando pasó Cromañón? Sí. Que como el delfín de Cristina y Néstor era Ibarra, lo tuvieron una semana sin decir una palabra. Habían muerto ¿cuántos chicos? ¿40 chicos? ¿190 chicos? No. ¿190 chicos? Muchos más. Más de 100. Ok, más de 100. Más de 100 chicos no importa. Más de 100 chicos habían muerto en Cormañón. Estuvieron dos semanas con el pico cerrado. Hay gente que no, no, no. Conoce lo mismo. No, no, no. La vacuna, te repito ahora, hay gente que se está muriendo cuando recibe la vacuna. ¿Y qué es lo nacional y popular? Digamos, ¿qué es lo nacional y popular? ¿El Estado te cuida? ¿Qué quiere decir eso? Traducido a lo que estamos viendo ahora, Caro. Yo creo que es algo absolutamente vacío. Creo que sí tenemos que mostrar esto. ¿Qué podemos hacer? Cambiar la educación. Todo el fin de semana todos leímos que una empresa de autos no encontró 200 personas con un título de secundario. Toyota, en Zárate, no encontró 200 personas con el secundario completo. ¿Eso me van a decir que no se puede cambiar? ¿Que no se puede cambiar que los chicos salgan del colegio entendiendo textos y sumando y restando? Por supuesto que se puede cambiar. Es que queremos cambiar y que estamos dispuestos también. Porque es fácil decir, bueno, como esto que decimos... El año pasado fue el aborto, ahora es legalizar la marihuana y así van llevándola, ¿viste? Es muy complejo. Es muy angustiante. Es muy complejo. No digo que no tenga salida, pero digo, hay que ponerse las pilas rápido. Hay que ponerse las pilas rápido y hay que empezar a decir la verdad como la decís vos. Hay que empezar a decir esto que vos decís. Ministerio de la Mujer de Nación, Ministerio de la Mujer de Provincia. Lo único que se generan son cargos políticos. Total. Esto es lo que la gente tiene que entender. Porque yo muchas veces leo que dice, bueno, no, viene José Luis que quiere arrasar con el Estado. No, lo que quiere José Luis es un Estado eficiente. ¿Para qué creamos un Ministerio de la Mujer Nacional y Provincial? Yo les voy a decir que estuve a cargo de una Secretaría de Género absolutamente para nada. Le cambió un centímetro la vida a una víctima de violencia de género ni un centímetro. O sea, lo único que se generan son cargos políticos. Eso es lo que hablamos nosotros cuando decimos achicar el Estado. Ahora, ¿quién está en la trinchera? En la trinchera digo, una psicóloga con esa mamá, con esa hermana. ¿Quién está? Y casi nadie porque están todos en otra. ¿Entendés? Y esta cuestión de la desconexión yo digo que tiene que ver exactamente con lo que dice José Luis por haber estado toda la vida en política. A ver, yo por lo menos soy la primer empleada del Estado que tuvo mi familia. Yo voy a comer con mi familia y ayer, antes de ayer, 2017, 2018, y lo que te plantea tu familia, digo, para mí esta gente perdió conexión con la familia. Son los problemas cotidianos. Esto, la inseguridad, la educación, la educación, ellos que dicen la educación, la educación, ellos la han destruido. Pero no ahora, la han destruido hace tiempo. Ahora, se nos hace obviamente distinto porque vemos la cantidad de Zoom, la cantidad de días sin clases, vemos que hoy en la ciudad de La Plata 50 escuelas no van a abrir para nada, pero ¿cuántos días antes de la pandemia perdieron en el kirchnerismo los chicos? O por los varadel de la vida que te paran la escuela cuando quieren. ¿Queremos una educación igualadora? Y bueno, tenemos que empezar por ahí porque no es igualadora y en eso tienen que ser sinceros, no hacen nada por la igualdad. Al contrario, es igualar para abajo, es todo lo que ofrece el kirchnerismo. La letra E. Siempre. La letra E. Siempre. A los dos les agradezco como toncerrajo, José Luis. Yo lo que vuelvo a decirte, a decirle a los que nos están viendo, que nos puede ir peor que ahora, pero también nos puede empezar a ir mejor de a poco. Ahora, yo creo que acá hay una generación de políticos, de los cuales está obviamente el presidente, que ha destruido un país, directamente lo han destruido, porque este país estaba entre los más ricos del mundo hace un siglo. Ahora, ¿se puede volver a eso? Sí, claro que se puede volver. Ahora, tenés que recorrer el camino inverso. Ahora, el camino inverso hoy es aplicar el sentido común. Yo lo que le digo a la gente es fácil. Será difícil porque tenés que enfrentarte con muchas mafias, tal vez, que ya viven de la mortalidad, de que la gente tenga hambre, que tenga inseguridad. Aunque no lo creamos, ya hay gente que vive de eso, que lucra con eso. Cuando vos lo ves al presidente hablando de marihuana, en lugar de estar desesperado, por los 11 millones de vacunas que hay en una heladera y no las pueden poner porque no tienen logística, tipo, ¿me entendés? No es que ocurre porque es tonto. No le importa la vida de la gente. No le importa. Ahora, nos puede ir mejor. Ahora, tenemos que hacer las cosas que hacen los países en los cuales la gente vive bien. Y para eso hay que votar a otra gente, gente que viene del mismo lugar de ellos. Pero repito, Argentina tiene que cambiar todo lo que está haciendo porque no hay nada que esté bien. Ni siquiera está la ley electoral bien. Gracias a los dos. Se los ve muy bien juntos. Les agradezco por haber venido acá a la primera nota juntos en televisión. Muchísimas gracias. Vamos al móvil.